bueno que tal seguimos con pitch show time así es el piso esto le hicimos ya no? si wey, ya ni me acuerdo por qué cosa por favor ahí no se avisa se escucha mal o yo que sé aparte el juego tiene buen son traga así que imagínate oh vaquerita no, no me voy a spolear, voy a lo que venga, vamos show time bueno, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gorgeous! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hurray! ¿ parameteres? ¿Foint Florence рассказaron? Puedo marcarre, así como cambiarela, seleccionó ¡SSy Assignado para el arcádio! ¡Hurray! 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 ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Delicioso Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡О? No, 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 no. Enchanting. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias su 보encia ! ¡Gracias su 보encia ! Achamos! ganet límitas, man. ¿Qué? 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 Matamos a un jefe. Vamos por el siguiente. A ver cómo va. No hay que subir de nuevo a todo. Ok, vamos a hacer este nivel aquí. Showtime. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hup! ¡Hup-hup ya! ¡Hup-hup ya! ¡Hup-hup ya! ¡Anaja! ¡Hup-hup! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Buenas madrugadas. Gracias. 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 Ay detective. Cómo me castra. Vamos a ver. Tengo acá a la señorita Arlinie. Está ahorita tigrada en su almohada Buenas noches Dios mío ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?